Bueno, buen día a todos los medios, gracias por acercarse. Es un placer, digamos, contar con el apoyo de la Comuna de Santa Ana, la Dirección de Turismo con Luisina, con toda la gente del municipio también de Santa Ana que dio lugar nuevamente que después de 10 años volvamos con este evento al Ministerio de Turismo de la Provincia, bueno, Oscar Dillusti también, y a Ramiro Valera que fue el nexo, digamos, con la Comuna de Santa Ana como para que nosotros podamos volver con este festival de verano a un lugar muy lindo como es el Camping La Boca, nuevito, con instalaciones, digamos, ahí creciendo, y bueno, nuclear en principio a todas las bandas de la provincia, que ese es el objetivo, que las bandas locales puedan mostrar su música, medirse con las bandas también posadeñas que están con larga trayectoria, y hacer ese entramado, digamos, de poder hacer el intercambio, de poder ir a Iguazú, a Montecarlo, hacer ese circuito musical que todos los músicos estamos siempre buscando, ¿no? Y siempre con una predicción a nivel nacional también e internacional como lo fue en su momento el Paraná Fest. En esta oportunidad sabemos que no nos está acompañando la parte económica y la crisis que lleva el país, entonces, bueno, decidimos hacerlo netamente local con bandas de Montecarlo, como Rula, que va a estar abriendo hoy desde muy temprano, a las 20 horas va a estar abriendo a Rula y lo de la esquina de Montecarlo, seguidamente van a estar los chicos de Bomberman que están presentando su disco y su nuevo trabajo, su segundo trabajo, y va a estar cerrando los chicos de Funky Brody, que es una banda nueva que hace un funk instrumental, y el eslogan de ellos dice que es música para gente casual. Así que, bueno, una propuesta interesante, y el sábado también vamos a tener un recambio muy importante, donde van a estar los chicos de 2 de mayo, los chicos, perdón, de San Javier, La Barba Joven, que son los últimos ganadores del Wood Boys and Music, seguidamente van a estar los chicos de Folia Bananera, que vienen trabajando muy bien, haciendo cover de Natirrut y Armandinho, con una propuesta muy interesante para el verano, y van a estar cerrando los chicos de The Wonderful, que vienen en la escena local hace más de 8 años trabajando, y van a estar cerrando la noche, con DJ también, que van a estar acompañando y musicalizando durante los 3 días, va a estar Mel Queen, el viernes, el sábado va a estar Lion Selecta, y el domingo, para cerrar toda la parte comercial y de la familia, va a estar Nino Gómez, que es el DJ de Bohemia, que ya siempre está, ya estuvo en ediciones anteriores. Así que, bueno, contarles también que es totalmente accesible, el costo es de 250 pesos por los 3 días, y por día tiene un canon de 100 pesos por la programación, o sea que totalmente accesible a que se puedan pegar las capadas, sea desde Posada, desde Iguazú, y a distintos puntos de la provincia. Me pareció una muy buena idea de reactivarlo, y que Santa Ana, con Luisina, que también tiene una opulenta bárbara, sea el destino cuando me lo planteó, Víctor, y dije, listo, acompaño la emoción, incluso voy a estar allá, escuchando la música, porque yo soy convencido de que las actividades culturales, musicales, y en espacios naturales tan lindos como el Campo y la Boca, son los que más hacen el movimiento del turismo interno. Bueno, en primera instancia agradezco al Ministerio el espacio para poder comunicar este tipo de eventos, a Víctor y a la gente con la que está trabajando por haber elegido Santa Ana como nuevo destino de costa sobre el Paraná para la séptima edición del Paraná PES, que nos convoca esta vez. Y bueno, resta, después de todo lo que dijeron acá mis compañeros, que se acerquen, es un evento familiar, el Campo y la Boca es un lugar muy agradable, donde van a encontrar servicios interesantes para pasar estos días, y por supuesto destacar que el Paraná PES es un evento que busca revalorizar a la música local, a los artistas misioneros, así que acérquense, vayan con sus amigos, vayan con su familia, los rezagados de San Valentín también pueden participar, así que los invitamos a todos, acérquense. De paso también, por ahí para variar un poco la oferta y para que sepan que dentro de Santa Ana hay espacio para todos los gustos. Este sábado, por la noche, a partir de las 20.30, nos visita el Chango Espacio en el Parque Temático de la Cruz, así que también los invito aprovechando esta oportunidad, y de la mano de la gente de Comí, que van a estar haciendo una feria súper rica, así que acérquense, son todos bienvenidos, y bueno, Santa Ana los espera como siempre. Bueno, buen día, muchas gracias a Mission Online también por hacerse parte en su momento, en ediciones anteriores también ha colaborado, y bueno, la expectativa es mucha porque esperamos a un montón de participantes de distintas localidades, y este Paraná Fest ya tiene su nombre, es la séptima edición, así que esperamos más o menos un promedio de 250 personas por día, con un recambio también muy importante del sábado. El camping cuenta con todos los servicios de cantina, de parrilla, estacionamiento, áreas de recreación y deportes, este también está contando ahora con un paseo desde ahí, desde el camping La Boca hasta San Ignacio, nos hacen un paseo náutico, y bueno, un pulmón hermoso, como para pasar el calor también, una playa muy linda con una arena blanca, que es increíble, cosa que ni en el brete tenemos, pero bueno, también esperamos que se acerquen gente de Paraguay, que hemos hecho una buena difusión el fin de semana pasado, con un gran evento que tuvieron ahí, con un artista también increíble, así que bueno, esperamos que la gente se acerque, que pueda disfrutar, y el contexto y el marco también es camping, así que a prepararse, a traer la carpa, la sombrilla, el protector solar, la conservadora, bueno, todos los elementos para pasar tres días, digamos, con campamento. Al momento de la organización, ¿qué predisposición hubo por parte de las bandas? ¿Te costó o todas estuvieron predispuestas y les interesaba participar de este evento? Sí, la verdad que fue muy difícil, porque digamos, como te he contado anteriormente, un evento que ya se conoce, se sabe también cuál es el contexto, el entramado de los músicos que tienen ahí, el compartir tres días, intercambiar opiniones, música, la verdad que hemos dejado bastantes bandas y muchas amigas afuera, sobre todo amigas, y muy buenas bandas, digamos, con trayectorias que han querido participar, pero bueno, esta es la propuesta de los tres días, creo que las bandas que están en la grilla son las que, digamos, es para el fin de semana, digamos, es la que se eligió y la que está bien. ¿En cuanto a qué eligieron las bandas? ¿Cuál fue el motivo? En estilos, en estilo poder entramar justamente los estilos, empezamos el viernes con alternativos, van a estar Rula, que hace jazz, bosa y un poco de reggae, después seguidamente los Bomberman, que es una banda punk rock, y para cerrar la noche la otra banda es funk, instrumental, muy buena, son de muy buena calidad, y el sábado sí un poquito más de rock y reggae, que van a estar los chicos de La Barba Joven de San Javier, y bueno, los chicos de Armandinho, perdón, de Folia Bananera, que hacen cover de Armandinho y United Roots, y un poco de Red Nacional, y bueno, Ya Wonderful, que hace un Red, digamos, propio, que está muy bueno, con dos discos ya en mano, y para el sábado sí, más para la familia, ya viste, un poco más comercial, un poco, viste, hasta Vichy Barga, que es el cantante de los Mitá, con todo su repertorio de folclore, chamamé, galopa, el sertanello, toda una mezcla que él hace, y bueno, también los chicos de Sentimiento Base, con toda la energía de la cumbia, como para la gente que le gusta ese estilo, y bueno, cerrando los chicos de Raje, que es una banda de rock de Santa Ana, que es la que mueve ahí el pueblo, digamos.